Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al canal. Bueno, como veis, esta es la sesión del 18, miércoles 18 de marzo, de economía primero bachiller. No, no os dejé solos, estoy aquí, como veis, bueno, pasará para que vieseis que era la sesión de primero bachiller. Como os dije, bueno, pues íbamos estos días a trabajar sobre el tema 11, que era el comercio internacional, que os había comentado que seguramente, aunque fuese en función de la cuarentena y tal, dividiríamos en dos partes. En una parte sería lo que es el comercio internacional, significado el comercio internacional, que es lo que vamos a ver hoy, y las ventajas del comercio internacional, el tema de lo que serían los impuestos en frontera, el proteccionismo, la diferencia que hay entre el proteccionismo o el abrirse al mercado internacional. Y, luego, dejaríamos para el tema 12, lo que es la balanza de pagos, que es un instrumento de contabilidad nacional, que en el fondo lo que hace es medir, pues, el comercio, el comercio con el exterior, lo que compramos y lo que vendemos. Entonces, vamos de cabeza a lo que sería el comercio internacional. Como os decía estos días, el comercio internacional es, bueno, pues, recoge todo aquello que en las macromagnitudes llamamos X, que eran las exportaciones, y la M, que son las importaciones. O sea, lo que vendemos al resto del mundo y lo que compramos al resto del mundo. A lo largo de la historia hubo infinidad de situaciones en las que los países sabrían al comercio internacional, pero muchas veces era de boquilla, ¿no? Casi siempre se interponían, pues, aranceles en frontera, se establecían proteccionismo contra países con los que no nos caían bien o que tenían mejores productos que los nuestros. Recientemente nosotros, bueno, pues, en la época del franquismo hubo una autarquía en la que se producía todo dentro y no se compraba nada afuera porque se pretendía, bueno, pues, relanzar la economía de una situación que había quedado muy mala después de la guerra. Lo que esa medida proteccionista extrema, si esa economía de guerra, que era, pues, la autarquía, determinó al que cuando entrase la democracia nos encontrásemos con un montón de problemas porque no teníamos, como veremos a lo largo de este tema, ninguna economía, ningún sector económico competitivo, ¿no? Entonces, razones que el Consejo de Comercio Internacional, ante todo, esperemos que esta cuarentena que tengamos, que tenemos, no sea debida, precisamente, a estas luchas comerciales entre Estados Unidos y China, ¿no? Bueno, pues, hay algunas ideas, por ahí, digamos, rares que dicen que pudo haber sido un escape o pudo haber sido una infección provocada, pero, bueno, dejemos que el tiempo diga les cosas. Lo que sigue es cierto y es que en los últimos años, hay una, sobre todo, durante el gobierno del señor Donald Trump, hay una guerra comercial de Estados Unidos respecto al resto del mundo, bestial, que sabéis que, incluso en España, productos españoles, por pertenecer a la Unión Europea, están siendo, bueno, pues, castigaos con todo tipo de aranceles en Estados Unidos, ¿no? Entonces, razones de comercio internacional, ¿por qué? ¿Por qué es bueno el comercio internacional? Primero de todo, es, como veis aquí, porque se consigue una mayor eficiencia de recursos en las invenciones de recursos. Esto quiere decir que sí, yo tengo dos tipos de productos, los productos A y los productos B, y soy muy bueno fabricando A, pero tengo que destinar, fabricar también B, porque no lo compro fuera, pues estoy perdiendo eficiencia. Y acordaros de la función, aquella frontera de posibilidades de producción, en la que nos decía que era la capacidad máxima que un país podía lograr, combinaciones de bienes X a Y, en este caso, que se hacía siempre como ahora un modelo, se minimizaba el conjunto de bienes a X a Y, esta frontera que nos daba ahora el conjunto de producción máxima eficiencia. Si estamos en una situación de comercio interno, en el que estamos en una situación autárquica, en la que no funcionan ni las exportaciones ni las importaciones, bueno, pues estar produciendo B, que somos muy malos fabricando, y nos va a salir muy caro, y nos va a salir muy costoso, bueno, pues vamos a estar en una situación como esta, con vez de estar en un punto como el A o el B, vamos a estar en una situación como el C, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si destinamos todos los recursos a A y compramos B en el exterior, bueno, pues podemos también vender lo que nos sobra de A y conseguir una situación mucho más eficiente comprando los productos B de fuera y nos hace que nos desplacemos hacia puntos eficientes en la frontera de posibilidades de producción. Esto es algo que muchos dirigentes, sobre todo de dictaduras, o independientemente que sean de un extremo o de otro, siempre son dictaduras, nunca existen criterios economicistas para desarrollar la política económica de un país, lo entienden, y cierren las fronteras, ponen impuestos, y lo que hacen es, desde, como veis, fastidiar la economía, ¿no? La segunda razón o el segundo consejo que lleva a que se produzca el comercio internacional es que se aumenta la variedad de cantidad y calidad de los productos. Lo mismo, si yo fabrico A, B y C, pero soy muy bueno fabricando A, y tengo que destinar mis recursos materiales y humanos a fabricar tanto B como C también, que me salen caros, que me salen caros, costosos y de muy mala calidad, lo lógico sería que, por ejemplo, fabrique todo con mis recursos de los productos A, puede ser A o más, compre B en otro país, pues por ejemplo, Zipango, y compre el producto C en Atari. Pues esto sería lo más eficiente porque, como ellos saben, porque aplican todos sus recursos productivos y humanos en fabricar B, C, por lo lógico sea que tengan productos mejores, de más calidad, y nos los sirvan a nosotros a cambio de los A, que nosotros somos muy buenos fabricando. Con lo que nuestros productos B y C, que ven de muy mala calidad, van a ser superados por aquellos que vienen de Zipango y Catay, con unas condiciones mucho más económicas, porque a la vez, como ellos son buenos productores, sus productos van a ser más buenos. Haciendo esto, se consigue una cosa que es lograr economía a esa escala. ¿Qué es lograr economía a esa escala? Economía a esa escala significa que, a partir del conocimiento productivo, lo que se llama el know-how, más la tecnología, que es aquello que está relacionado con el I más D más I, y yo consigo que, al aumentar la producción, como son muy buenos, los costes de fabricación disminuyen. Esto está relacionado con la ley de los grandes números. Si algo o algún país es apto en algo, tiene que dedicar todos sus esfuerzos a destacar en ese segmento o en ese sector de la economía. El caso de España, bueno, pues, lo de siempre, ¿no? Somos un país afortunado porque vivimos al sur de Europa, y somos el país más ancho de los que están al sur de Europa, y, desgraciadamente, hasta este último año y medio, creo que fue en octubre de 2018, se cobraba impuestos por poner, pues, establecer lo que son paneles solares, ¿no? Durante el gobierno anterior, se establecieron impuestos para que la gente no pudiese poner paneles solares, y no se pudiese lograr energía alternativa, alternativa, más barata y menos contaminante. Eso y algo totalmente castiano. Evidentemente, si una empresa tiene paneles solares que ya baraten la energía, que ya baraten los costes de producción, sus precios finales van a ser más baratos, que si tiene que utilizar, pues, gasolina o gasoil que no vienen precisamente de su suelo español, ¿no? Lo mismo pasa con el turismo. Por ejemplo, el turismo, pues, como aquella película, el turismo, que gran invento de la, no sé si era de Ozores o de Quimera, en el que se decía que el turismo en España, de hecho, es lo que ocurre, y es lo que permite que la balanza de pagos no sea tan deficitaria, ¿no? Y es lo que equilibra un poquitín el conjunto de la contabilidad nacional referido a exportaciones e importaciones. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues, estuvisteis viendo estos días de sábado y domingo en el que empezó la cuarentena, que en Benidorm, pues, estaba yendo de ingleses y de, incluso, seguramente, nacionales también, que estaban pasándose por el forro la ley de emergencia, que estaban tomando copias, ahora que habéis dado la gana, y no solo situaciones excepcionales, ya sabéis lo que pasa con el balcón, ya sabéis lo que pasa con los turismos de borrachera que no se lleguen del norte de Europa, por un bajo coste, estaban, pues, un fin de semana, chumba, chumba, destrozando todo lo que es el mobiliario humano, los recursos naturales, y, bueno, de una manera u otra, creando deseconomías a escala, ¿no? Por no ser economicistas y no ser eficientes en el desarrollo de esta alternativa industrial que tenemos y que para nosotros es bastante beneficio. Y la última, bueno, pues, que aumenta la competencia y la competitividad de las empresas. ¿Por qué? Porque si todas mis empresas fabrican los productos A, vamos a poner los B y los C, que somos muy buenos, bueno, pues, al ser, al estar en esta situación que os decía, al tener buena variedad de estos productos que fabricamos nosotros, al fabricar con economía a esa escala, pues, evidentemente, los precios van a ser más baratos que si tuviésemos que dedicar también a productos D, E y F que no somos tan buenos fabricando con lo que estos los compramos en el exterior, los importamos, pero si los tuviésemos que fabricar, pues, evidentemente, tendríamos que dedicar recursos que estamos bien utilizando en estos otros productos con lo que volveríamos otra vez a estar en esta situación y las empresas perderían competencia o competitividad, evidentemente, los precios finales serían más elevados. Bueno, espero que os haya quedado claro, podéis, lo bueno de los vídeos es que podéis dar para atrás y para adelante cuando queráis. La semana que viene, estoy haciendo ayer por la noche una prueba, no sé si la visteis, pondréis eso debajo de este vídeo el link, en la que, bueno, pues, hacía un directo desde el propio YouTube y si queréis, como no sé, es un grupo grande, la semana que viene, un día, quedamos a la hora que ahora son las 12 menos cuarto, quedamos a la hora que os parezca y hacemos un directo que os pueda ir explicando los dudas que tengáis, hombre, de esto no hay mucha duda, pero mañana haremos lo que haya la ventaja comparativa y la ventaja absoluta, primero ventaja absoluta y ventaja comparativa y a lo mejor ahí sí que queda alguna duda y podremos trabajar sobre ellas. Hoy y miércoles, mañana sería la última clase, además el viernes no hay lectivo, con primera bachiller tampoco tendremos clase los viernes, pero bueno, seguiremos de esta manera mientras dure el encierro. Que nos pase pronto, que no nos volvamos todos locos, muchas gracias y hasta la próxima clase. ¡Gracias!